Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a coger tres proyectos que pueden ser interesantes. Primero, Convex Finance, 300 de capitalización, salió, fijaos, a 28, tiene el 80% de emitido, y tiene 100 millones de tokens a 3 dólares. Pues este por 3 lo vemos, de 3 a la zona de 9. Fijaos como el mínimo aquí estuvo 3,5, 3, 2,5. Entonces, objetivo por arriba, llegar al 9. A ver, el objetivo más cercano es el 4,3, pero en general le daríamos un al 7 y al 9. Convex Finance. Convex Finance, KuCoin, Binance, Cracken, está en todos los lados. ¿Qué nos fijamos? Pues que prácticamente todo está emitido al 80%, que son 100 millones de tokens, que es un contrato de Ethereum. Y objetivo por ahí, ¿vale? No somos muy agresivos, ¿vale? No somos muy agresivos. Lo vemos sin escala logarítmica, se ve que está muerto. Pero nosotros nos fijamos más en, en digamos, este suelo durmiente, lateral bajista, que tiene que despegar. ¿Vale? Entonces ahora, pues le vamos a dar un poquito de chance. ¿Vale? Un poquito. Siguiente es looping. ¿Vale? Fijaos en este. 97% emitido. 250. Si no es logarítmico, es acojonante. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando, a ver, hay 1.374 millones de tokens, ahora estarían 0.19. A ver, salió a 0.10. Todo lo que esté... A ver, es que 0.10 aquí en la capitalización, fijaos qué capitalización es. 30 millones. O sea, ahora tiene una capitalización de 250. Entonces, todo lo que será, por la zona donde está, ¿vale? La zona donde está, que es la zona de los 0.20, 0.13, quizás estamos un poquito anticipándonos, ¿vale? Y buscamos un por 3. O sea, estamos hablando de irnos a los 1.750 aproximadamente, que sería de 0.19 a los 0.54, 0.56 más o menos. ¿Vale? El máximo lo tuvo en 3. Entonces, nosotros nos queremos quedar, como mucho, o en 0.45, que es un por 2, o en 0.79, que prácticamente es un por 4. Pues esto sería otra, ¿vale? ¿Por qué nos dejamos en ella? Pues porque tiene todo emitido, es un token Ethereum. Y bueno, no es demasiado descabellado pasar de 250 millones a 1.000, ¿vale? 1.000 sería nuestro tope para la mayoría, ¿vale? Un por 3, un por 4. Y tenemos a Quantum, también parecido, 97% emitido, salió a 6, ahora está muy por debajo, pero fijaos, la zona de control es el 2, ¿vale? Cayó al 1.2, pero en general, el control lo tenemos aquí entre el 2 y el 1.7, ¿vale? Objetivo, pues recuperar el 6, irnos a la zona a un por 3, 250, 700, ¿vale? que podemos apurar más la entrada, pues mejor, pero tampoco tentemos. ¿Qué nos estamos fijando? Prácticamente el 80% de la tokenización, el 97% de la tokenización, el 97%, ¿vale? esto bajo la premisa que no nos lo cambie, que ya está todo hecho y entonces en el bull market pues que suba. No nos interesan aquellos que no tienen toda la tokenización lanzada o prácticamente lanzada. Si no tienes más del 80%, si tienes más del 80%, perfecto, bueno, si tienes el 60% o el 30% o el 40% no tiene ningún sentido. Pues estos tres nos apuntamos a la tontería. A ver si hay suerte, ¿vale? De los tres, el que más nos gusta seguramente sea Convex, Luprin un poco menos porque ha cayo al infierno y este Quantum pues quizá también nos interesa porque está a punto de arrancar. Con lo cual, Quantum, Convex y Luprin, ¿vale? Porque si pega un petardazo y nos llega a la zona del 8%, pues es un por 3 fácilmente. Interesantes proyectos. Con la tokenización hecha y aprovecharnos simplemente del bull market. Nada más que eso, ¿vale? No hay que complicarse mucho la vida. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!